¿Qué tal? Les saluda Héctor Mejía con su breve informativo. Hoy es miércoles 16 de junio. Intentan traer de nuevo Huntridge Circle Park a Las Vegas luego de un cierre de más de tres años. Este parque cerca de Maryland y Charleston cerró en el año 2018 debido a un alto incremento de delincuencia, pero ahora líderes le preguntan a los residentes del área qué esperan ver en el renanecimiento del parque. Algunas de las renovaciones incluyen área especial para mascotas, diferentes secciones con artículos de gimnasio, además de rejas con un código de seguridad para ingresar. La ciudad se reunirá para discutir el futuro de este lugar pronto. Y las organizaciones Babies Bounty y Project Maryland están ofreciendo un reparto de pañales y suministros de higiene femenina para las familias del valle. Este evento será de 9 de la mañana hasta el mediodía en Babies Bounty, ubicado cerca de Desert Inn y Valley View Boulevard. Si necesita pañales o toallitas puede registrarse en babiesbounty.org previo al evento. Y aquí están algunas clínicas de vacunación contra el coronavirus alrededor del valle para esta semana. Habrá una hoy dentro de la estación de bomberos ubicada cerca de Durango y Charleston. Mañana será en el parque Gary Rees Freedom. El sábado por la tarde habrá una en el centro de jubilados Doolittle. Las vacunas serán dadas por orden de llegada. No se necesita hacer una cita. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo. Seguiremos con estas temperaturas altas alcanzando los 115 grados para hoy. Habrá un cielo nublado para la noche que se extenderá hasta el jueves. El calor no se irá a ningún lado ya que para este fin de semana, el Día del Padre, la temperatura estará en una máxima de 112 grados. Tenga un bonito día. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo de 8 News Now en español.